Bueno, bienvenidos a este tercer módulo. Hoy estaremos hablando de la colorización. Para mí, uno de los pasos más importantes de la edición, ya que con esto podemos nosotros definir la temperatura de nuestro video, la naturaleza que tendrá como tal, si es cálido, si es frío. Bueno, múltiples cosas que podemos transmitir a través de la colorización final de un trabajo. Hoy estaremos trabajando con el panel de color de Lumetri, que está incluido en la versión de Adobe Premiere a partir de la 2016. Pues nada, acomódate, que es hora de aprender. Bueno, nada, entonces aquí nos encontramos en Premiere. Vamos entonces a importar los elementos con los que vamos a trabajar hoy. Bueno, una vez que tengo ya mis elementos colocados acá, voy a elegir un espacio de trabajo diferente, porque hoy vamos a trabajar color y necesitamos abrir una ventana nueva, que Premiere nos facilita cuando utilizamos el plugin de Color Lumetri. Voy a ir aquí arriba, ya yo he guardado un espacio de trabajo personalizado. En este caso, solamente elegí tener la barra de herramientas, la ventana de secuencias, la ventana de Lumetri en mi visor y pues la carpeta donde tengo los archivos, efectos y control de efectos. Bien, entonces, para abrir este efecto tenemos dos maneras de hacerlo. Una, vamos a la carpeta de efectos, ventana de efectos, y buscamos el efecto Color Lumetri. El mío está en español, en inglés sería Lumetri Color, así mismo, lo colocan y lo buscan. Le damos hacia abajo y, a ver, con el video completo, aquí está, Color Lumetri. Entonces, lo puedo arrastrar directamente, puedo dar doble clic y se aplica automáticamente, o en dado caso, Premiere lo coloca automáticamente. Si tú modificas uno de estos aspectos, cualquiera que sea, si modificas la exposición, lo que sea que tú modifiques, ya automáticamente el efecto se coloca aquí. Creo que la problemática más notable es que está un poco bajo de color. Eso es porque yo grabé con un perfil en mi cámara que me permite una conexión de color más amplia, lo cual que yo puedo alar los colores de una manera más eficaz. Básicamente, esta es la ventana de Lumetri. Tenemos varios menú aquí. Tenemos corrección básica, tenemos creativo, tenemos curvas, ruedas cromáticas, HCL secundario y viñetas. Voy a ir explicando uno por uno estos aspectos. En la corrección básica, podemos aplicar algún perfil de color que tengamos ya de preferencia. Eso lo vamos a ver en otro tutorial. Y podemos hacer también el trabajo manual. O sea, podemos aplicar uno que ya esté prehecho o podemos hacer la corrección manual. Yo siempre lo hago manual porque siempre me gusta que los videos míos tengan una esencia personal. Entonces, vamos a empezar aquí ajustando los diferentes parámetros. Esto que está aquí que dice temperatura, pues es donde vamos a definir la temperatura de nuestro video, ya sea cálida o sea fría. Bien, la voy a dejar en cero porque no me interesa cambiar la temperatura. Aquí, igual, si quiero seguir, puedo jugar con esto hasta lograr una temperatura que sea la que yo quiero transmitir. En este caso, la voy a dejar en cero también abajo. En la parte de tono, tenemos exposición, contrastes, resaltados, sombras, blancos, negros y HDCR espectacular. Y, obviamente, por último, la saturación. En este caso, la exposición lo que va a definir es la claridad que va a tener. Esto es como si estuvieras manejando el iris de la cámara. En este caso. Puedo manejarlo a mi antojo. Voy a subirle un poquitito, solamente, no mucho. En la parte de contraste, pues, obviamente, ese es el contraste que va a tener tu clip final. Si quieres que se vea un poquito más. Eso va a depender mucho de tu preferencia al final del trabajo. Entonces, resaltados. Esto va a definir cómo van a brillar esos colores claros en tu video. Yo, realmente, lo voy a bajar un poquito. No me interesa tenerlo tan pronunciado. Sombras, por igual. ¿Cuánto quieres que se note tus sombras? Si mucho o poco. Lo voy a bajar un poquito aquí. Blancos. Es la intensidad de los colores blancos que hay en tu video. Aquí yo lo voy a subir un poquitito, no mucho. Y en los negros, por igual. Esto es para definir, igual que la sombra, qué tanto quieres que se note esas esquinas o esas sombras en tu video. Creo que ya con lo poco que hemos hecho aquí, el video ya ha tomado un giro diferente. Si yo apago el efecto acá, pues me doy cuenta que ya tiene una conexión bastante notable. Bueno, si pasamos a la ventana de creativo, ya tenemos aquí un menú más variado de algunos perfiles que trae Lumetri como tal. Puedes elegir el que tú quieras. Yo esto casi nunca lo uso porque, como dije, me gusta siempre mantener una esencia personal en cada video. No me gusta mucho usar esos perfiles. Pero eso va a depender de ti. Si estás un poquito rápido, atareado, pues puedes elegir uno de estos que te convenga más. En caso de que tú elijas uno de estos, vamos a elegir, ejemplo, el Kodak 5205. Puedes bajar, puedes manejar la intensidad de este filtro por esta barrita que está que dice intensidad. Puedes subirlo o bajarlo. También tenemos aquí abajo en los ajustes película descolorida. Esto es más como un efecto al video que le da. De ese efecto como de vintage. Casi como ponerlo como más clarito en esa parte. También está la opción de enfocar y desenfocar. También tenemos la intensidad de colores de tu video. Si quieres subirlo o bajarlo. La saturación por igual. La saturación de tus colores acá. Voy a dejar todo esto en cero porque no me interesa manejar en ninguna de estas partes por ahora. Y tenemos dos ruedas aquí bien interesantes que esto es lo que maneja la luz y la sombra de nuestros videos. Aquí yo puedo definir qué color yo le quiero dar a la sombra de mi video. Si la pongo más para acá con un clic presionado ahí voy a estar colocando las sombras en un color como amarillo. Ahí la puedo poner roja. La puedo poner azul. Verde. Como ustedes quieran. Ya eso depende mucho de ti. De lo que tú quieras transmitir en el trabajo. Y al igual por las luces. Si voy moviendo aquí todo lo que sea iluminación se va a teñir del color que ella defina acá. Entonces lo voy a dejar tranquilito aquí. No lo voy a modificar mucho. Voy a pasar a la ventana de curvas. En curvas simplemente vamos a poder modificar cada color aparte. Ya sea el blanco, el rojo, el verde o el azul. Puedo, mediante estas signas que están aquí, si doy un clic acá y otro clic acá, puedo crear esos puntos en que yo puedo manejar de este lado la sombra y de este lado las luces. Si bajo, si subo, miren como la iluminación del video cambia y las sombras por igual. Lo voy a dejar tranquilo, no lo voy a modificar. No me interesa mucho. Si lo muevo así el rojo, esto va a trabajar solamente los colores rojizos. Y obviamente si le bajo el tono del rojo va a entrar un color verdoso en el video al igual que también con el verde y el azul. Si modificamos alguno de estos colores, el tono de nuestro video va a cambiar. Seguimos también en las ruedas cromáticas. Lo que vimos en creativo que fue la sombra y la iluminación. También lo tenemos más amplio en las ruedas cromáticas. Ahí ya yo puedo modificar las sombras, los medios tonos y los resaltados. Ya, como dije anteriormente, eso va a depender mucho de lo que tú quieras transmitir en tu video. Por ejemplo, si yo puedo ir moviendo eso hasta lograr lo que yo quiero como temperatura. Ahí está. Puedo ir moviéndolo hasta lograr lo que yo quiero. En este caso, tampoco lo voy a modificar porque no me interesa mucho. En HCL, aquí, esta herramienta básicamente se utiliza para elegir algún color que esté en la secuencia y modificar. O sea, modificar ese color azul que está aquí. Lo puedo elegir con la paleta de colores y puedo cambiar la intensidad o puedo cambiar que ese color azul se vea morado, se vea verde o se vea gris. Como ustedes quieran, no importa. Pero es básicamente para elegir algún color que te está afectando en el video y modificarlo. Y por último, la viñeta. En la viñeta lo que básicamente manejamos es ese efecto que se lo colocan los videos a veces que es como de una viñeta para que se vea más resaltada la parte central. Esto casi nunca lo uso, no es de mi preferencia. También, el punto medio define lo que es cuánto, cuán ancho quiero modificar esta viñeta, la redondez, quiere que se vea más cuadradito, más redondito y el calado. Eso depende mucho de lo que tú quieras trabajar como tal. Si pasamos al siguiente video, este video lo grabé en una actividad de Hard Rock y pues tengo una problemática muy notable. ¿Cuál? Que la iluminación del video está muy, muy pobre por el tipo de lente que se usó o la iluminación, no importa. Eso va a depender mucho de con qué cámara se ha grabado o en qué situación te encontrabas en el momento que estabas grabando. Para ello, pues vamos al panel de Lumetri aquí al lado y vamos a colocar corrección básica y me voy a ir directamente a la parte de tonos. Aquí puedo manejar la exposición. Mira que desde que modifico esta barra de aquí, automáticamente mi video cobra vida y ahí tomo más iluminación. Puedo también ir a las sombras y subir un poco de las sombras para que no se vea tan contrastado. Los blancos por igual pero subirlos un poquito y los resaltados también por igual. Mira que ya simplemente con aplicar esa corrección de color en cuanto a iluminación ya logré una diferencia muy notable. Mira que este es el original y este es el resultado final que es bastante bueno. Y pues por último vamos a trabajar este último video. Este video tiene color, tiene una buena iluminación también. Simplemente voy a modificar un poquito la exposición subir un poquito el brillo. Hay que tener mucho cuidado con no sobre exponer los videos porque esto puede ser un problema a la hora de exportar tu video al final que quedaría muy claro y molestaría también el resultado del cliente. Vamos a ver vamos a subir un poquito aquí creo que está bien voy a bajar un poquito la saturación que creo que está muy alto y pues también en caso de que ustedes quieran trabajar como dije ahorita los presets ya que trae Lumetro vamos a aplicar uno cualquiera de que vamos a aplicar este blue code hay muchos que utilizan este tipo de filtros para videos creativos o video musical lo que tú quieras básicamente depende mucho de lo que tú quieres transmitir si tú lo pones en call se siente como que sería un video de terror o algo así ya tengo mi filtro aplicado y por último si quieres también le puedes aplicar una viñeta bien suavecita y no muy llamativa voy a ponerla más cuadradita vamos a ver y pues ahí está ese sería el resultado final de este video como dije anteriormente la colorización va a depender mucho de lo que tú quieras transmitir en tu video al final porque hay trabajos que son escenas una escena de terror una escena de romance una escena de encuentros lo que sea que tú grabes va a depender mucho de lo que tú quieras transmitir y esta parte que es la parte más importante que es la colorización para mí pues tienes que tener mucho cuidado porque a veces aplicamos colores o temperaturas de colores que no son las correctas que llevan tu escena y pueden provocar que tu video al final no transmita lo que tú quisiste dejar dicho con esa escena entonces nada gracias por ver este video y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo video